Regina Orozco regresó al escenario del Auditorio Nacional para grabar un programa especial que será transmitido por la plataforma Contigo en la Distancia y por Canal 22. Ya lo grabamos, ya grabamos el concierto, fue en el Auditorio Nacional, se sentía muy extraño todo, como ha sido este año, no así, la verdad. Y invité a tres músicos, primero iba a hacer un homenaje a Chabela Vargas, y invité a tres músicos, Ricardo Martín, que él es arreglista y compositor maravilloso, que hace muchos arreglos para la orquesta Carlos Chávez y la sinfónica y demás. Él es mi director musical. También está Ernesto Anaya, que bueno, él es, si quieres meter a una orquesta en un coche, mete Ernesto Anaya. Y Roberto Medrano, que es un guitarrista increíble. Y entonces de repente dije, no, tengo deseos de cantar cosas más profundas, cosas poéticas, y pues decidimos cantar el repertorio que hemos cantado durante varios años de Silvia Rodríguez, de Pablo Milanese, Alfonsina y el Marco, y coincidir, cambia, todo cambia, este es la de Te Quiero, de Mario Benedetti y Javero, que cantaba Nacha Guevara. En este concierto, Regina invitó a Sol de María para que la acompañara en el escenario. Con ella voy a cantar, bueno, ella va a cantar una canción que se llama Cuando te conocí, que se le escribe a su niña interior, que es precioso, es preciosa la canción. Y también cantamos la de Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, y también la de Gracias a la Vida. Que, ay, mira, entonces me pongo toda chinita. Y pues sí, o sea, porque estamos aquí, ¿no? Estamos todavía aquí. Entonces, bueno, y bueno, pues dedicado también a la gente que se quedó sin sus amores este año, ¿no? Pues la verdad, no te miento, sí me eché dos, tres lágrimas. Y bueno, pues el concierto salió así como una cajita de tanta emoción, de tanto tiempo que estuvimos sin estar en un escenario, y qué escenario además, ¿no? Entonces, bueno, pues lloramos, leímos, y la verdad quedó precioso. Algunas de las canciones que interpretará en el concierto son Alfonsina y el mar, de qué callada manera, te recuerdo Amanda, y todo cambia. Pero sin duda, hay algunas que le resultaron más cercanas. No sé si recuerdas, la cantaba Nacha Guevara hace mucho, es que tú eres muy chiquillo. La de, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Es una canción de, si la cantas como a tu pareja, pero también a la gente que te ha acompañado en la lucha, en la lucha de la vida también, ¿no? Entonces, eso sí de, es de Mario Benedetti, ¿no? Entonces, la poesía y Alberto Fabero era la pareja de Nacha Guevara. Y pues es preciosa. Noticias 22, Alberto Aranta.